Detuvieron a una pareja de delincuentes con amplio prontuario. Ellos operaban de esta manera. Herían a sus víctimas en la pierna con punzones para coser zapatos. Dos prontoriados delincuentes presentan declaraciones en la división propiedades de la fuerza anticrimen. Según la policía se trata de Roberto Aliaga Claro, de 36 años, alias El Beto, y Elizabeth Andrea Baptista Portugal, de 22 años, alias La Andy. Según la policía tienen antecedentes penales por robos agravados, asociaciones delictivas y hasta homicidios. Operan asaltando a sus víctimas con punzones para coser zapatos. Un hombre fue herido e intentaron robarle sus pertenencias. Yo veo que estaba botón en el piso y que ya se andaba buscando algo entre la cintura. A eso, limpiándome los ojos, ya sentí un punzón en el muslo izquierdo, ¿no? De la pierna. Después de coser eso, resulta que voy tras él unos 10, 5 pasos. Hace que ya sentí húmedo el pantalón, llevo a sentir y justamente ya me di cuenta ahí que me había apuñalado. Los atracadores operan en la plaza de Guino y Alonso de Mendoza buscando a sus víctimas. El varón tiene ocho antecedentes delictivos, por robos agravados, inclusive por tentativa de homicidio. La mujer lo propio, por lesiones graves, por hurto, por robos agravados. Si usted fue víctima de alguna de estas personas o fue herido en las piernas por delincuentes que operan de noche, no dude en denunciar a la policía.